El mejor día El mejor momento Cualquier cosa puede pasar Les tengo que confesar, queridos televidentes, que yo estoy muy triste porque el invitado que viene a continuación no va a poder seguir compartiendo informaciones, chismes con ustedes porque se va a otro canal de televisión, firma la semana que viene Entonces yo lo estoy tratando de convencer para que no cometa esa locura Le estoy diciendo que en ese canal no le van a dar cafecito caliente como aquí No lo va a tratar un productor tan amable y tan guapo como el que atiende aquí Ay, mi amor, es que tú eres el más bello, mi Gerard Nos ha estrenado los lentes Con nosotros Diego Capecchi, bienvenido Gracias, gracias Feliz de estar realmente con todas y todos ustedes aquí en Sábado en la Noche Un programa que para mí es maravilloso porque ha sido una ventana que yo he tenido la oportunidad de utilizar en varias oportunidades Y quiero agradecerles de verdad a todo el equipo de producción del programa No solamente de Sábado en la Noche, sino de La Tizana a Rebeca Camejo Que también me llamaba muchísimo para estar con ellos allí Glovisión es un canal que yo lo llevo aquí No estoy de acuerdo, solamente tienes que llevar aquí a Sábado en la Noche Cuidado porque me cambio para Luis Cuidado, mira Cambia de ti Pero Diego, cuéntanos un poco, acláranos esto que ha presentado Melisa Ok, no puedo hablar mucho porque de verdad fue lo primero que me pidieron Pero por agradecimiento, de verdad que tengo sentimientos encontrados Y no quiero llorar Ay, no, muy bien Pero yo estoy muy agradecido con ustedes Y antes de que me llamaran a mí, te lo juro por mi madre y por San Judas Tadeo y San Miguel Arcángel Antes de que me llamaran a mí de Canal I para firmar contrato Yo tenía esta cita con ustedes hoy Y suspenderla me parecía fuera de lugar porque yo soy agradecido No, y lo valoramos grandemente No, vale, mi Diego Valoramos de verdad la manera como está reaccionando Pero asumimos una simple especulación Que obviamente esto tiene que venir de la mano Con la cantidad de cambios y reestructuraciones que ha sufrido precisamente La nómina, la plantilla de Canal I a lo largo de los últimos meses Y tenemos entendido hasta la información que manejamos Que en efecto el programa Zona I De hecho no solamente va a estrenar un nuevo horario Sino que en todo caso, de acuerdo, supimos Tú formarías parte, al igual que Paula Bevilacqua Y otras figuras de lo que sería este nuevo formato De Zona I Además, es como una vuelta a un lugar o a un canal Que en algún momento fue tu casa, ¿no? Porque Bella y Bestia surgía o salía de esa planta Allí comenzó todo En Canal I en el 2011 comenzó todo haciendo Bella y Bestia Ahora haré Bellas y Viejo, pero bueno, el hecho es de que voy a estar Mira, parecías un niño Parecías un niño Sí, era un chavo Bueno, todo es cíclico Regresarías a Canal I donde todo comenzó Como columnista de farándula Sí, y presentador de televisión Con Vanessa Carmona en Bella y Bestia Ahí me llama Charito Que fue mi productora en el programa Bella y Bestia Y que ahora es gerente O tiene un cargo gerencial en el canal Y cuando me ofreció esto, yo me mudé Sí, porque fue totalmente sorpresivo para mí Ella me dijo que no se me se suelte el yo-yo Pero aquí estoy Aquí estoy contándoles a ustedes lo que puedo Por lo menos de mi parte Claro, claro Que sí voy a pertenecer a ese canal Y te lo agradecemos Te lo agradecemos Nuevamente La confianza con nosotros y con nuestros televidentes Sí Voy a estar allí Estoy contento Tengo sentimientos encontrados Te repito porque yo soy muy agradecido con la gente Y tenía que venir a decírselos a ustedes Y ahora vas a la mañana, chamo Sí, eso no lo sé Sí, claro que vas a la mañana De 9 a 10 nos dijeron Sobre todo que es una nueva etapa profesional Sí Y obviamente eso siempre produce inquietud Porque uno nunca sabe cómo le va a ir Por supuesto tienes las mejores expectativas Y las mejores energías Pero uno nunca sabe que para el futuro, ¿no? Sí Y es un cambio Sí, es un cambio Que no esperaba Claro Porque yo no tenía previsto hacer televisión en otro canal ¿Ok? Pero el hecho es de que cuando a mi charito me llamó Inmediatamente yo le dije que sí Porque yo recuerdo mi etapa en Canal Y como una etapa extraordinaria Ahí me votaron ahí Me votaron ¿Ok? Porque una noticia que yo di en esa oportunidad Que era una exclusiva de ella Y ella se molestó y pidió mi cabeza Y eso salió en todos lados Pero qué bonito que ahora Con la vida de la cabra espino Pero qué bonito que ahora justamente te llama, ¿no? Para volver La misma persona que en algún momento te votó No, ella no me votó A mí me votó Anastasia Amazones Ah, ok Ah, caramba O sea, a mí no me votó Charito Charito fue para mí una productora extraordinaria Me ayudó muchísimo Y me reía mucho con ella Porque yo soy irreverente ¿Ok? Y siempre lo he sido Y Vanessa Carbona me ayudaba mucho en el programa Sí Pero a veces yo decía cosas Que no estaban permitidas en la televisión Pero que yo desconocía Entonces bajaba Charito Las escaleras y decía Conatel, Conatel Y yo decía Yo sí Miren muchachos Justamente hablando acerca de este cambio Estas movidas en los diferentes canales de comunicación Comenzando esta semana Quien fue nuestro compañero acá en Globovisión Ronald Sanoja Anunció a través de su cuenta de Instagram Que justamente no seguiría acá trabajando Específicamente en el programa Globovisión Espectáculos Y también supimos de buena fuente Que Ronald Sanoja Al igual que Paula Bevilacqua Estaría contigo en este programa En Zona I Yo no tengo trato con Ronald Lo conozco Sé quién es, claro Y he llevado su carrera Él comenzó también en Canal I Y bueno Si lo contrataron Me encanta Porque el hecho es de que Están apostando Claro A una televisión Cada vez mejor Pero el hecho es de que Lo desconozco Porque no No tengo trato con él Él dijo a través de sus redes sociales Que muchos de sus antiguos compañeros Aquí en Globovisión Por delante Tenían una cara Y por detrás Otras Es decir Que hablaban mal de él Por detrás ¿Quiénes son los que hablan mal de él? Silencio en la noche Bueno, particularmente Yo siempre he tenido Una relación súper cordial Con Ronald Ronald puede tener la seguridad Que aquí en Globovisión En el microteatro Y donde sea Pues yo siempre he sido yo Pero, a ver Ni siquiera me tengo Por qué dar por aludida Porque capaz que Entiendo Quizás le sucedió Con otros compañeros del canal Ojo Ronald estaba No, él decía Amigos Amigos Claro Yo no me siento aludida Porque yo nunca fui su amiga Ok Yerale Eras tú Ajá Como se enfocó Yo decía Yo decía Quizás Ronald Y donde estés Mira Estés en Canalí En donde sea En Televen En Benevisión En la tele tuya Yo te voy a desear El mayor éxito del mundo Sí Se tenía que decir Y se dijo Mira Soscribo Pero quería preguntar Económicamente ¿Qué tal? Chévere Bien Ah, bueno Me gusta Me gusta Esa sonrisa Ahora vamos a pasar A otras informaciones Tienes una por allí De Mimilazo Y Mirta Pérez Sí, sí Esta semana Llega Mirta Pérez A Venezuela Señoras y señores Porque se está filmando Una película De Mónica Montañez Donde ella va a tener Una participación Súper estelar Con un personaje Característico Que va a gustar muchísimo Mi fuente me dijeron Que la protagonista Es Mimilazo ¿Ok? Y sabemos Que ellas son Muy, muy amigas Las tres Las tres Y que Mimil Ha ayudado mucho En la carrera A Mirta Colocándola En su obra de teatro Para que cante Y Luis Fernández también Y Luis Fernández también Que no dudo Que también esté en la película Porque hay una dupla allí Mónica Montañez Se lleva muy bien Con Mimí Con Mimí Mónica Montañez Es una escritora fabulosa Que siempre ha tratado Los temas de la mujer De una manera sumamente inteligente Mordaz Pero con ese humor Que gusta muchísimo Y que deja un contenido La película No sé por dónde van los tiros Pero supe que Mirta Pérez Llega a Venezuela Para Estar allí En esa película Junto con Mimilazo Y todo el rodaje Sería en Venezuela Sí De la película Sí No sabes quién dirige No sé quién dirige Y sé que es de Mónica Montañez O sea, el texto El guión es de Mónica Sí, sí Estuve Estuve por cierto En el Festival de Cine Margarita esta semana Y pude ver Algunas de las películas Entre ellas Una que ganó Muchísimos premios Este ¿Visceral? 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 Qué buena está la película Es de César Manzano Como director Escritor Y está muy buena Permaneces Yo creo que el fin último Del cine ¿No? Más allá De aquellas películas Que a lo mejor Las personas Que conocen En la materia Dicen que Que son una obra de arte Porque a lo mejor Tienen una dirección De fotografía bellísima Una dirección Estupenda Etcétera, etcétera El fin último del cine Es que te divierta Que te entretenga Que estés allí Y no parpadees ¿No? Porque quieres seguir Viendo la película Y en ningún momento Pienses ojalá que se acabe Y a mí me pasó Eso justamente Con Visceral Estuve Toda la película Y que No podía ser De otra manera Porque además César es Ucavista Juventud Egresado de nuestra Alma mater De nuestra querida Alma mater Está protagonizada Por José Ramón Barreto Por Irene Eser Por Vicente Peña De verdad Ay Vi que subiste Unas historias De Vicente Peña Justamente de esa peli Dios mío Justamente de esa peli Claro Te perdiste esas historias Tú no sabes Lo que hizo esta mujer Bueno Y hay que decirlo José Ramón Barreto Es uno de los actores Más versátiles Carismáticos Aparte de que Es extraordinario actor Es un extraordinario ser humano Súper humilde A pesar del éxito Que ha tenido A nivel internacional Es un tipo bien dado La otra película La otra película Que también No, no Porque yo pienso Yo pienso que es súper talentoso Lo que pasa es que claro Con el programa Hay un episodio Con él Este En el que En algún momento Surgió un escándalo Claro Sexual Sexual Se le contactó Para que diera su versión No quiso Pero la otra parte Sí quiso dar su versión Claro Y José Ramón Se puso bravo Con el programa Entonces no quiere Dar ningún tipo De declaraciones No quiere venir Bueno Que obviamente Está en su derecho Y es completamente Respetable Pero creo que Lo ha llevado Como muy lejos Porque Ya pasó Ya ha pasado Bastante tiempo De eso Y el tiempo Lo cura todo Y yo pienso Que uno tiene Que ir pasando Que superar la diferencia Y que superar la diferencia Sí vale Además Pero no pongo en duda Lo que te están diciendo No no Extraordinario No no También vi otra Que se llama La sombra del catire Que también está Extraordinaria Ojo No me mantuvo A la expectativa Como visceral Pero sí reconozco Que es un trabajo excepcional Vamos a una pausa Diego ¿Te parece? Vamos a una pausa Y regresamos Con más informaciones Un minutico Tienes una allí De Alfonso León En breve En breve Insólito Ya volvemos ¡Suscríbete al canal!